Todos reunidos aquí en el sector La Loma, estamos solicitando si en el nombre de Dios que nos pueden ayudar con un tanque de agua para almacenar agua nosotros aquí, porque de verdad que estamos sufriendo demasiado con el agua. Mira como hacemos, carreteamos el agua de un jauey para acá para bañar, no tenemos agua ni para beber, entonces que por favor que nos ayuden, en el nombre de Dios que nos ayuden para nosotros obtener esa agua para no estar sufriendo tanto con el agua. Dame la palabra. Buenos días. Buenos días. En nombre de la comunidad de Loma Grande, le pedimos el favor al señor alcalde de Malambo, lo mismo que a la señora gobernadora del departamento del Atlántico, que nos doten a esta región de un tanque plástico de 5.000 litros, para toda esta comunidad, así como lo tiene la vereda de Cascarón, Caracolí, Los Herreras, bueno, etc. Pero es que estamos pasando muchas necesidades, estamos cogiendo el agua de Hawái para consumo humano, agua impotable, por favor ayúdenos, lo mismo que la electrificación rural, que estamos pasando muchas, pero muchas necesidades. Ay, miren la cantidad de niños pequeñitos, de brazos, hay adultos, hay personas mayores, discapacitados, jóvenes, embarazadas también, por favor ayúdenos, que ojalá esto llegue a oídos del señor presidente, del alcalde, de la gobernadora. Muchas gracias, muchas gracias y que nos ayuden. Gracias, Dios nos lo bendice, nos ayuden. Ahí va, ahí va el agua de la AAA, ese es el agua de la AAA que utilizamos aquí en Loma Grande.